Pedro Condoli nos dice, recuerdo la narración de aquellos años, franciscano San Román versus Alfonso Garte, hoy día radicó muchos años en Arequipa, siendo hincha del FMS en Melgar, nos envía saludos, así que qué partidos que se vivían, ¿no? Esa temporada, Pedro, nos traía la memoria, bueno, qué partidos que había, realmente eran partidos muy, pero muy atractivos, que se jugaban, ¿no? Entre Puno y Juliaca, llenos los estadios, increíble, ¿no? Bueno, esperemos que en algún momento se pueda volver a dar este tipo de clásicos entre Puno y Juliaca, pero por el momento, los que se juegan un clásico en Juliaca son, a ver, Créico, Diablos, Internacional, Upa-Upa, todos los detalles los vamos a conocer con Luis Ramos, nuestro corresponsal que está ya en comunicación con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, poder defender y poder estar también en Pachamama Deportes. Sí, Luis, ¿cómo va el panorama previo a lo que va a ser? Antes de hablar de la liga, ¿cómo está el ambiente allá en Juliaca con relación a ese partido del Deportivo Binacional, que debe jugar el día domingo frente a Sport Huancayo? Finalmente se cambió la fecha, es domingo, seis de la tarde, y ojalá pueda haber un lleno, si no un lleno, por lo menos un par de tribunas llenas, ¿no? Sí, exactamente. Obviamente, como siempre lo hemos dicho, la ciudad de Juliaca es un lugar que es muy futbolero, le gusta la presencia del fútbol, más a un fiel fútbol profesional, la Liga 1, y en esta ocasión tienen la posibilidad nuevamente de disfrutar, ¿no?, este segundo encuentro, porque lamentablemente en meses anteriores no se ha podido jugar a la Liga Profesional aquí en la ciudad de Juliaca por el tema justamente de la coyuntura social, ¿no? En ese sentido, obviamente, siempre hay la expectativa de que puedan venir equipos de otras localidades para enfrentar al Deportivo Binacional. En este caso también la población está ansiosa un poco, ¿no?, por el tema de que espera presenciar una victoria del elenco de Binacional que hasta el momento no se le ha podido dar, pero que esperemos que en este partido del día domingo frente a Huancayo se pueda dar. Ha habido un cambio de juego mucho mejor en el último encuentro que hemos podido percibir frente a Cusco FC, pero seguramente todavía ha hecho algunas modificaciones más en los trabajos de la semana del profesor Franco y seguramente vamos a ver eso reflejado el día domingo. Claro, sí. A ver, sí, ha habido una mejora. Vamos a ver quiénes son los que saltan al terreno del juego. Pero el hincha, siempre lo hemos dicho, no solamente del Binacional, el hincha del fútbol tiene que estar en las buenas y en las malas con su equipo y Juliaca lo ha demostrado, ¿eh? Ojalá que se pueda volcar toda la población a apoyar y brindarle su respaldo el día domingo. Los precios, los niños entran gratis. Esa me parece que es una decisión muy acertada de parte de la dirigencia, ¿no? Sí, sin duda alguna es muy acertado, porque al final son los niños que se suman, como hinchas también para el cuadro de Deportivo Binacional más adelante. Es obviamente identificarse con el club y es lo que quiere también el club y es muy bonito que esto se pueda dar. Por otro lado, también hemos visto que el spot último de Deportivo Binacional ha sido el idioma que ha hecho revalorando lo nuestro y eso también es muy importante, sobre todo, revalorar un idioma nativo de nuestra región de Puno. Sí, eso hace definitivamente de que se demuestre el trabajo que está haciendo, en este caso, prensa, ¿no? Imagen del conjunto del Deportivo Binacional, no solamente el spot habitual invitando a la población, sino revalorando, como tú lo dices, lo apuntas bien, ¿no? Esperemos que sigan en esa cena, ¿no? Sí, definitivamente nos ha gustado mucho ver este último spot donde está Diego Enrique encabezando, hablando del idioma que ha hecho, invitando a la población. Creo que es muy bonito hacer eso, sobre todo también para que los jóvenes, los niños que admiran a Deportivo Binacional se identifican también con un idioma tan lindo como es el que ha hecho en nuestra región. Sí, por supuesto. Vamos a la liga, dos ligas tienes la información habitualmente, ¿no? De la liga de Juliaca que se ha puesto de candela, Luis. ¿Tienes la tabla a la mano para repasarla? A ver, más o menos la tabla va de la siguiente manera, en lo que es justamente la liga digital del fútbol de Juliaca, como lo habíamos mencionado, en la primera posición se encuentra el cuadro de Craig Cox, San Román, con 16 unidades, más atrás se encuentra el equipo de Diablos Rojos en la segunda casilla, con 13 unidades, 14 unidades, y en tercer lugar se encuentra Internacional UPA con 13 puntos. Eso es lo que están peleando ahorita. Esa es la lucha, ¿no? A lo que es la siguiente ronda. Claro, y posteriormente más atrás se encuentra el cuadro deportivo en el que está escoltando justamente este grupo de arriba. En la parte final de la tabla se encuentra Adevil, que está complicado con el tema del defenso, lo mismo que el cuadro universitario La Blanquia Azul, quien ha respirado en la última jornada, sin duda alguna, y ha salido de esta zona de descenso desde el cuadro de Atlético Nacional de Juliaca. Sí, pues, ¿la programación de esta jornada? La programación de esta séptima jornada, que se va a jugar íntegramente el día domingo 16 de abril en el Estadio Manuel La Odría, es de la siguiente manera. En el primer partido se enfrenta Dax Cerro Colorado, American Club La Blanquia Azul, en el segundo encuentro se enfrenta Atlético Nacional de Juliaca, frente al Junio de la Universidad Andina, en el tercer partido se encuentra Luguer de Juliaca, frente al cuadro de Deportivo Enseñano, cuarto partido, Creyco, San Román, se enfrenta a un necesitado equipo de Adevil, en el quinto partido se enfrenta el cuadro de Diablo Roca y la ciudad de Juliaca, también un equipo complicado con el tema del defenso, como es Universitario de Deportes Región Sur, y cierra la jornada, el cuadro de Talentos Juliaca, frente al cuadro de Internacional UCO. En el papel, ninguno de los, digamos, de la parte alta, debería tener inconvenientes, ¿no? Sí, el partido quizás más complicado sería para el cuadro de Internacional UCO, con talentos Juliaca, en el sexto encuentro, porque el talento Juliaca, demostrado, es un equipo que compite, que pelea, hay jóvenes que están ahí, pero que le dan lucha, el cuadro de Internacional UCO, de igual manera, creo que es un partido más atractivo, el cuadro de Creyco, y Diablo Roca, sí, ellos sí no deberían tener ninguna complicación, ¿no? En este encuentro, porque son equipos que actualmente están peleando la zona de... Por supuesto, por supuesto, en la liga de San Miguel, que se la pasa tranquilo por el momento, pero seguro igual gritando, el profesor Ramírez Cuba, ¿no? Sí, exactamente, de estudiantes, creo que es el equipo, claro, favorito para avanzar a lo que es la siguiente ronda, pero todavía faltan algunas jornadas, pero ya se ha posicionado con las sendas goleadas que ha dado también en las últimas jornadas, ahí se posiciona también Real San Miguel muy de cerca, Toros, que luego de su primer partido donde se retiraba a medio encuentro, ha empezado a fumar también y por ahí se trata de meter en la lucha, creo que más que todo, y creo que lo saben en San Miguel, los hinchas, que están buscando los demás equipos alcanzar la segunda casilla, ¿no? Para acompañar al cuadro de estudiantes, pero todavía, como digo, faltan algunas jornadas y vamos a ver lo que pasa. Perfecto, perfecto, esperemos a ver qué es lo que ocurre. Gracias Luis, vamos a estar durante esta semana con mucha información, juega Huarte, juega Binacional, hay Coba Perú, diferentes partidos, así que estaremos siempre ahí en el trabajo, ¿eh? Sí, ahí estaremos presentes como siempre en los escenarios deportivos para llevar información de primera mano. Perfecto, gracias Luis, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Correcto, a propósito, antes de la llamada de Esmeralda, vamos con el videíto para ver ese video que nos hacía recordar nuestro compañero, nuestro corresponsal, Luis Ramos, ¿no? Con relación al Deportivo Binacional y la invitación hecha en los idiomas de nuestra región. Se va a terminar en el estadio de Matute, ya la mandó Fajardo, amigos, de Gol Perú, el Deportivo Binacional es el campeón de la Liga 1, va a gustar. Gilatanaka, Kuyakanaka, Naira Kataro, Sarantas Kakiyani, Takechui Mampi, Mira Zuma. Será el tiro, el líder y salida, ¡ah! ¡Más el caballero! A menos de todo el país, Binacional. Es el líder del todo el futuro. Suyaj, Jamagua. Gilatanaka, Kuyakanaka. Será la última jugada del partido y corresponde el equipo peruano que le va a ganar a San Pablo en 3.800 metros sobre el nivel del mar en una rocha histórica para Binacional. Esto es el fútbol. En de los 10 años de vida todavía su pebé como club le gana al del siglo de vida. Señores, ha ganado Binacional. Lo vio vuelta a Binacional y ha ganado en el arranque del grupo para ambos. Panaykuna, ñañaikuna, suyajikusaikis, jamuikis, kaii, istadioman. Jakubi Nacional. ¡Bi-Bi-Nacional! ¡Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi! ¡Bi-Bi!